Bien, 25.3 la temperatura de esta hora en Buenos Aires. A ver, ¿cómo sigue Lucas? ¿Cómo andas? Robert Agus, ¿cómo están? 25.3, más de 25 grados en la ciudad de Buenos Aires a esta hora. La máxima para hoy 27. El cielo está casi despejado ahora en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a tener hasta parcialmente nublado esta tarde de a poquito. Va a ir aumentando la nubosidad. Los próximos días en la ciudad y también vale para la zona central del país. El miércoles todavía otro día de calorcito, con una mínima de 16, máxima de 28 grados. Entre la última hora del miércoles y la mañana del jueves, probabilidad de chaparrones y tormentas. En la capital federal, de momento, con intensidad de hasta moderado, habrá que estar igual atentos. En el centro del país, las provincias de Córdoba y el sur del litoral pueden experimentar fenómenos fuertes entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. En la ciudad de Buenos Aires baja, pero muy poquito la temperatura y la semana termina con mucha nubosidad en el cielo, templado y húmedo. Que pasen buena tarde. La información es del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Lucas.